Y también el tema de ventas, pérdidas y los plazos de pago. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, quiero dejar totalmente claro el apoyo a esta ley y la confianza en que al final de la tramitación parlamentaria se podrá mejorar para responder a las grandísimas expectativas que ha creado. Debo señalar que la UPA lleva trabajando muchos años por conseguir una ley que ayude a reequilibrar el poder de negociación en la cadena y que contribuya a garantizar unos ingresos razonables a los agricultores y ganaderos. Y por eso hace más de cinco años UPA inició una campaña en defensa de los precios justos que venía a denunciar los profundos agravios y la diferencia en el poder de negociación a lo largo de la cadena. La necesidad de lograr un mayor nivel de atractivo para el consumidor a través de precios más bajos unido al poder de negociación que ha alcanzado la distribución minorista moderna ha llevado a que frecuentemente se fuercen las relaciones con los proveedores mediante la imposición de una serie de prácticas comerciales abusivas que en ocasiones se manifiestan a otros niveles de la cadena agroalimentaria. Un pilar esencial del proyecto de ley aprobado el pasado viernes es la definición de una serie de prácticas comerciales abusivas reguladas en el capítulo 2 del proyecto de ley. Las prácticas abusivas que recogen el proyecto de ley son modificaciones unilaterales y pagos comerciales no previstos, suministro de información comercial sensible, gestión de marca. De estas prácticas hablarán seguidamente los compañeros que tengo en la mesa. A mí me toca hablar de dos elementos que no están recogidos en el capítulo de prácticas abusivas pero que son letales para los intereses de los agricultores y garaderos, la venta a pérdida relacionada con la política de productos, reclamos y los plazos de pago. Sin duda la venta a pérdida debe introducirse en el apartado de prácticas comerciales abusivas. La venta a pérdida es una práctica en nuestra opinión claramente abusiva que persigue atraer consumidores a un establecimiento con el reclamo de precios extremadamente bajos. Si bien las pérdidas en una gama limitada de productos, productos ganchos, son compensadas con creces con los beneficios de las ventas de un número mayor de productos, en el marketing comercial se le conoce como gotas de pérdida en un océano de beneficios. Con muchas frecuencias se observan precios de venta al público que resultan inferiores a los precios constatados en origen. Se trata de una práctica muy extendida en algunos productos alimentarios básicos como el aceite de oliva y la leche. Este verano ha sido muy comentado también el uso como gancho de las canales de conejos. Estas prácticas las venimos denunciando repetidamente, tanto ante las autoridades de comercio de las comunidades autónomas como ante la Comisión Nacional de la Competencia, ya que la venta a pérdida está prohibida en el artículo 14 de la Ley de Comercio Minorista y en el artículo 17 de la Ley de Competencia del Leal. Pero se sigue haciendo impunemente, lo que indica que esta regulación ha fracasado por falta de precisión y control administrativo eficaz. Si se me permite, os voy a comentar una experiencia que me ocurrió a mí este otoño en el Congreso del Copa, celebrado en Budapest. A dicho Congreso asistió el secretario general de Carrefour, el señor Bebiel. En una de las intervenciones que tuve, expliqué la situación de la leche en España y cómo la misma marca blanca con el mismo formato, esa gran superficie en España tenía la leche a 0,55 euros el litro y en Francia a 0,97, nada menos que un 76% más cara en Francia que en España. Debo recordar que Francia es excedentaria en leche de vaca y nosotros deficitarios. Ante mi intervención, el responsable de la cadena de hipermercados negó la mayor. No me quedó más remedio que entregarle las ofertas que lo justificaban, igual que hago en este foro. Las tengo aquí precisamente para que las podáis ver. La oferta de Carrefour en Francia, la oferta de Carrefour en España, la misma leche de la misma procedencia y resulta que hay una diferencia que, como digo, que no tiene ninguna explicación que haya 40 o 40 y tantos centimos de euros de diferencia en un litro de leche. Leche procedente de ganaderos de Francia, marca blanca, sin ninguna distinción, con leche procedente de ganaderos españoles, marca blanca, sin ninguna distinción. Otro ejemplo que podéis ver, si veis este otro, que también está haciendo Carrefour en este caso, con el aceite de oliva, pecado también, sin gracias. Si veis ese anuncio, se les queda en la retina que una garrafa de 5 litros de aceite virgen cuesta 4,19 euros, o sea, el litro saldría a 0,88. Pero claro, como te obligan a comprar otra garrafa, porque sería la segunda, el litro ya sale a 1,81 euros. En mi opinión estamos ante una publicidad engañosa que se vale del aceite para reclamar la atención del consumidor. Por ejemplo, si ahora yo hablo como agricultor, esto es intolerable, porque en estos momentos el aceite de oliva virgen estaba en origen a 2,85 euros. O sea, es decir, nada menos que un euro de diferencia por encima de la oferta que hace la gran superficie. O sea, nosotros los agricultores podíamos ir y comprar todas las garrafas que están en oferta en los grandes supermercados, nos las llevábamos, las vaciábamos, las echábamos en cisternas y estaríamos haciendo negocios. Esa es la realidad. Yo creo que esto, aparte de absurdo, es una absoluta aberración. Y desde luego yo creo que en esto hay que actuar. La decisión de la distribución de primar su marca de distribuidor en detrimento de las marcas de fabricantes añade un nuevo incentivo a esta práctica que afecta a sectores cabes de la agricultura española como el aceite y la leche. Hemos de evitar que el control del distribuidor sobre los precios de marcas competidoras le permita desacreditarlas o eliminarlas del mercado. Por ello, partiendo de la recomendación de la Comisión Nacional de la Competencia de apostar por la regulación de la venta a pérdida prevista en la Ley de Competencia del Leal, proponemos delimitar los tres supuestos de venta a pérdida del leal contemplados en el artículo 17 de la Ley de Competencia del Leal. En primer lugar, proponemos prohibir la venta a pérdida publicitada fuera del establecimiento, carteles, folletos, etcétera, porque induce a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del establecimiento. Nada impide al distribuidor adoptar una política de precios bajos en todos sus productos y servir así en mayor medida a los consumidores. En segundo lugar, proponemos prohibir la venta a pérdida cuando desacredite la imagen de una marca ajena, entendiendo que existe ese efecto cuando su precio de venta sea inferior en más de un 20% al precio de venta de cualquier otra marca competidora vendida en ese establecimiento. Y en tercer lugar, proponemos prohibir la venta a pérdida de la marca del distribuidor cuando al mismo tiempo se aplica un margen superior en un 20% a cualquier otra marca competidora vendida en el mismo establecimiento. En este escenario, el margen que consigue el distribuidor sobre la marca competidora estaría subvencionando la venta a pérdida de la marca del distribuidor. Todo esto lleva a la desaparición de la industria y el empobrecimiento del campo, mientras aumentan los beneficios de la distribución. Si se aceptase esta propuesta, no habría necesidad de regular la venta a pérdida en el artículo 14 de la ley 7.996 de 15 de enero de ordenación del comercio minorista y procedería en su supresión atendiendo así la recomendación del informe de la Comisión Nacional de la Competencia. Por último, en el capítulo de los plazos de pago, quiero llamar la atención sobre la falta de liquidez del sector agrario y me consta también del sector industrial. La falta de liquidez tiene su principal causa en la crisis de financiación y en la falta de cumplimiento de los plazos de pago previstos en leyes que ya existen, la ley 15 de 2010 del 5 de julio de modificación, luego con otra de la lucha contra la morosidad. No se cumple. Es la realidad. La realidad es que hay muchos productos agrarios en los que el pago efectivo del producto se hace entre 3 y 6 meses después de la entrega de la mercancía. Incluso hay en los que se llega un año. Sectores como la fruta y hortaliza, el vino, el aceite, el tomate para industria, son los que están sufriendo una mayor morosidad en el pago de los productos. Desgraciadamente se están convirtiendo en una actuación cada vez más común. El pago resulta de muchos productos agrarios. Esto hace que el pago no se efectúe hasta que el intermediario, el almacenista de la central hortofrutícola no haya cerrado la campaña como si se tratara de una cooperativa. Y esto yo creo que es una norma que tenemos que luchar para que se corte. Creemos sinceramente que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que los plazos de pago se cumplan. Para eso están las leyes, pero tenemos que hacer que lógicamente las leyes se cumplan. Y no quisiera terminar mi intervención sin hacer un llamamiento al trabajo en común entre todos los grupos políticos. Este es un proyecto de ley que, a la luz de lo que se está hablando esta mañana, debe ser mejorado en su tramitación parlamentaria. Los contactos que en el pasado hemos mantenido con los diferentes grupos me permiten ser optimista respecto a las posibilidades ciertas de mejorar la ley. Os animo a olvidaros de planteamientos partidistas, cortoplacistas y a pensar en el bien común, en el bien en este caso que yo os pido de los agricultores y los ganaderos de este país. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos